Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer una tortilla de gambas en el estuche de vapor lecue. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser media cebolla, perejil, dos huevos, diez gambas, sal y pimienta al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar las gambas en trocitos. Lo vamos a poner en el estuche de vapor. Ahora le vamos a añadir la cebolla troceada. Vamos a cerrar el estuche y lo vamos a poner al microondas durante dos minutos a potencia máxima. Mientras se va haciendo vamos a batir los huevos. Ahora le vamos a añadir la sal al gusto. Un poquito de pimienta negra al gusto también. Y el perejil picado. Vamos a mezclar todo muy bien. Ahora vamos a sacar el estuche de vapor del microondas. Cuando haya pasado el tiempo. Abrimos el estuche. Y le vamos a poner la mezcla del huevo por encima. Con la ayuda del tenedor vamos a unir todos los ingredientes. Lo vamos a mezclar bien. Cerraremos nuevamente el estuche. Lo vamos a poner en el microondas durante dos minutos a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo vamos a sacar el estuche de vapor. Y ya tenemos nuestra rica tortilla de gambas. Pues nada amigos y amigas. Espero que se animen a probarlo. Espero que les haya gustado. Un like se ha sido así. Gracias y nos vemos en el siguiente video.